Música Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de presentaciones con motivo de la Jerez del Libro de 2018. Es para la Biblioteca Pública del Estado un placer y un honor poder presentar esta tarde la obra El legado de Al-Ándalus de Virginia Luque Gallegos, que nos acompaña. Además, también nos acompaña Antonio Chávez Rendón, que es miembro de la Fundación Tres Culturas, que nos va a ayudar a la presentación de la autora y de la obra. Decirles que Victoria Luque es una de nuestras más importantes especialistas en el tema de Al-Ándalus. Es autora de un conjunto importante de obras sobre el tema. Ella, además, tiene una dilatada experiencia, no solo como autora, sino también como comisaria de algunas exposiciones. Tiene un famoso blog, el Diván de Nour, que sirve para difundir este tema, la cultura de Al-Ándalus. Y, además, teníamos un compromiso con ella, porque esta presentación se nos quedó colgada de las recientes jornadas que celebramos sobre los bloggers de Al-Ándalus. Y teníamos mucho interés y muchas ganas de contar con su presencia. Desgraciadamente, es un día muy malo, porque nos ha pillado, pero ya no tenía otra disponibilidad. Y, a pesar de todo, hemos arriesgado a presentar en un sábado tan soleado como este y tan temprano el libro. Pero, bueno, yo creo que era importante. De todas maneras, se va a difundir por Internet, vamos a contar con la grabación del acto y siempre está a disposición de todas las personas, desde sus casas o más tarde quieran verlo. En ese sentido, yo, poco más, daros la gracia por el esfuerzo que habéis hecho para venir a presentar el libro. Y, sin más, os dejo a vosotros. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la Ciudad de Ceuta, a la Concejalía de Cultura, a la Fundación Previa Convivencia, la amabilidad por invitarnos, por permitirnos que estemos en esta agradable ciudad que tiene tanto que escribir y que decir en el ámbito del diálogo de cultura, de la tolerancia, de la convivencia. que es, precisamente, uno de los elementos que Virginia trabaja de una manera transversal en su libro. De Virginia, como ya ha presentado el director de la biblioteca, es una magnífica investigadora, una de las, yo diría, me atrevería a decir, una de las mejores investigadoras en Andalucía en el ámbito del trabajo y de la investigación patrimonial en el ámbito de Andalucía y Marruecos. Ella es historiadora de profesión, tiene dos másteres en el ámbito de la arquitectura y patrimonio histórico, es cordobesa de nacimiento y andaluza de profesión, o sea, de emoción y de sentimiento, me atrevió también a decir. Y su libro, El legado de Al-Andalus, la herencia de Andalucía, Andalucía y Moriscan en el Magreb, es, ante todo, un libro que es la consecuencia directa de todo, es una rigla particular, una rigla como un viaje iniciático que, prácticamente, desde hace más de 15 años, le lleva a Virginia a adentrarse en las tierras del Magreb, en Túnez, en Marruecos, y descubrir que, efectivamente, existen muchos elementos del patrimonio material e inmaterial entre ambas orillas que son comunes. Y esa curiosidad que nace del sentimiento, pero también de la curiosidad del investigador académico, le hacen plantearse muchas preguntas. Y son, precisamente, esas preguntas las que Virginia va a tratar de desarrollar en un bello ensayo que es el que hoy presentamos aquí en Ceuta, la que va a plasmar en su libro. Yo creo que una de las principales características del libro que lo hacen diferente y genuino es, precisamente, el hecho de que Virginia combina sabiamente por un lado la difusión, es decir, el elemento de divulgación que ella, a través de su trayectoria profesional, siempre ha trabajado en su línea profesional. Ella también ha escrito en diferentes medios de comunicación. Combina, como decíamos, su afán de difusión, pero con un hondo rigor científico. Que eso es algo que es difícil de encontrar en el panorama que encontramos de producciones bibliográficas. en el ámbito, ¿no? En el ámbito, al menos, del trabajo en torno al ándalus. Y ella lo sabe hacer y bastante bien. De hecho, por citar algunas de las reseñas de algunos escritores y académicos en la materia, yo destacaría, por ejemplo, como la del profesor Emilio González Ferrín, que es profesor del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Sevilla, que en torno al libro de Virginia Luque escribe, dice, no me resulta fácil escribir unas palabras de presentación para un libro tan rico, potente y pertinente. Escrito con plenos conocimientos sobre lo expuesto y desde todo el corazón. Libro que contiene tantas señales e incluye tantas perspectivas y sugerencias, entendidos y sobreentendidos. Libro que no es elemental ni soñadora andalusifilia, pero todo está en él bien documentado, ni posee otra avidez que recorrer lo histórico y dejar que el lector observe por sí mismo. Toda esta huella es mucha y muy profunda porque toca las teclas de la propia memoria, andalusí y magrebí, extendida ya por diez centurias. Yo también me atrevería a decir que precisamente el libro de Virginia a sí mismo es un manifiesto a favor de la memoria y precisamente un manifiesto a favor de seguir tendiendo puentes entre esas dos orillas que hoy Máxime se hace, se antoja más que necesario, ¿no? Frente al estereotipo, frente a todos aquellos que intentan elevar muros libros y ensayos como el que hoy nos presenta Virginia son precisamente apuestas claras y pertinentes a que tenemos que seguir tendiendo caminos, ¿no? Caminos de tolerancia, caminos de respeto desde ese legado común que tenemos, desde esa memoria común que tenemos entre las dos orillas. Y sin más porque seguramente estáis deseando escuchar la voz de Virginia Luque. Por favor, Virginia, deleítanos con tus palabras. Ahora, muy buenas tardes, gracias por el esfuerzo en una tarde soleada y llenísima de eventos como la que se nos presenta, ¿no? En primer lugar, agradecidísima como siempre a esta ciudad que siempre me ha acogido con muchísimo cariño y muchísima hospitalidad. Mi gracia a la Fundación Premio Convivencia, al Instituto de Estudios Ceutíes, al director de la biblioteca y sobre todo a Ernesto Sáenz, ¿no? Que, bueno, que evidentemente nos brinda la oportunidad de dar a conocer un trabajo que presentamos en séptima ocasión. Llevamos casi, bueno, casi un año pues promocionándolo en Andalucía y que es verdad que hacemos por vez primera y oficial en tierras africanas. Después, la semana que viene lo presentaremos por vez primera y oficial en Rabat, ¿no? Y, bueno, la verdad es que disponemos, creo que dispongo de poco tiempo y si me perdonan y si me excusan es que voy a tener que ceñirme un poco al guión porque hablo demasiado y como es un tema que lo siento y me apasiona de sobremanera pues la verdad es que podemos evadirnos demasiado y, bueno, y saltarnos un poco más de la hora prevista. Bueno, pues la verdad es que a mí me resulta muy difícil de catalogar esta obra pues porque en realidad es, como bien decía Antonio, en relación a una de las visiones de uno de los profesores de estudios árabes y islámicos, tocamos las teclas de distintas, de la memoria en sus distintas facetas, de la memoria y del patrimonio tangible e intangible tanto en el ámbito tanto en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito del urbanismo, en el ámbito de la mística, en el ámbito de la tradición literaria y musical, en el ámbito del paisaje agrario, en el ámbito de las artesanías y todo esto compilado y reducido en 12 capítulos en más de 200 páginas, ¿no? Pero sobre todo los protagonistas son los andalusíes y moriscos que, bueno, pues que voluntarias o forzadamente pues escogieron un camino sin retorno a causa de viajes, a causa de destierros y a causa de expulsiones, ¿no? Ese camino llevó consigo pues un meso trasvase de aportaciones científicas y culturales que evidentemente dejaron huellas en las tierras de acogida y dejaron huellas tanto en el norte de Argelia como en el norte de Túnez y como incluso en Marruecos, ¿no? Que tenemos muy cerca. En dicho ámbito Ceuta también está presente, ¿no? Así hago un guiño un poco local y sobre todo en el ámbito de la mística, ¿no? Como maestros y transmisores de las doctrinas místicas y del sufismo muy en boga sobre todo en los siglos XII y XIII pues nos encontramos a andalusíes que vivieron entre los siglos XI y XV que hoy son como santones de gran devoción y patronos de principales por decir patronos yo sé que no es la acepción correcta que tiene muchos tintes de cristianismo pero por así decirlo es como una especie de santones de cabecera de ciudades como Marrakech como Tremsén en Argelia en Rabat en Alcazarquivir o en Alejandría de hecho en Marrakech tres de los siete santones son andalusíes ¿no? y dos de ellos precisamente ceutíes ¿no? uno de ellos es el Cadillat pues que como no sé si conocerán de oídas ¿no? fue un juez, historiador y teólogo autor de 28 obras que alcanzó notoriedad en todo el mundo islámico por su libro Al-Shifa que significa la curación al que se le atribuyeron y se le atribuyen todavía poderes sobrenaturales de sanación y que en el siglo XV y en el siglo XVI fue una publicación de referencia para los moriscos que incluso leían las noches del mes sagrado del mes de Ramalán otro ceutí Abulbá Sabsabtí vivió entre los siglos XII y XIII pues otro de los siete santos de Marrakez protegía a los pobres a los ciegos y a los huérfanos ¿no? y pues lo que hacía es sobre todo predicar en las calles algo pues inusual entre los maestros sufíes de aquel momento que se movían en círculos limitados para iniciados ¿no? bueno pues vamos a dar un salto desde la mística al ámbito agrario al ámbito del paisaje agrario la verdad es que claro el Mediterráneo tiene podemos decir que tenemos pues un paisaje bastante común pues en en cuanto a lo que es la triada mediterránea por excendencia el cultivo de la vid y el cultivo del olivo por ejemplo y el trigo ¿no? pero si es verdad que eh 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 los moriscos dejaron en los siglos XVI y XVII importantes improntas en en poblaciones agrarias que se crearon a expreso o fueron diseñadas por ellos mismos en el valle del Mellerda en Túnez y o incluso pues en el Cap Bon el Cabo Bueno en en Túnez ¿no? y a ellos les debemos o se les debe la introducción de cultivos que venían de América como el maíz y la patata e incluso intensificaron eh pues el olivo la vid y los cítricos con técnicas de irrigación dejando también en esas tierras obras de ingeniería interesantes como norias acequias puentes presas al más estilo no precisamente medieval sino al estilo que ellos vieron o que ellos eran contemporáneos o coetáneos son puentes de estilo renacentista prácticamente son puentes que ya más nos recuerdan a puentes españoles o castellanos de los siglos XVI y de los siglos XVII bueno pues como hemos comentado antes estos moriscos que acabaron y recalaron en Túnez también trazaron como se ha dicho antes eh pues esas poblaciones con un trazado urbanístico no que recuerda a las medinas andalusíes o las medinas que nos encontramos en el norte de África o las antiguas medinas como la de Cés o como la de Tetuán ¿no? o como la de Rabanne no, no son poblaciones agrarias con calles en dámido es decir calles anchas que desembocan a una plaza mayor y eso nos recuerda mucho al urbanismo también de plazas castellanas eh donde en esas en esas plazas tenemos noticias de que se soltaban vaquillas ¿no? eh que los moriscos soltaban vaquillas no sabemos si tendrían dotes para lo que es el arte del toreo pero sí sabemos que se soltaban vaquillas y en torno a las plazas que siguen siendo hoy día el núcleo el corazón de esas ciudades de esas poblaciones agrarias pues había lugar digamos o espacios de sociabilidad como una especie de tazcas ¿no? donde se jugaba a las cartas y que sin duda alguna era nuestra baraja española de hecho hoy hay que decir que la baraja tunecina pues tiene pues prácticamente la baraja española a los oros los llaman ellos dinares a los bastos le llaman bastun por el término en castellano a las espadas esbata y a las copas cubo eso en cuanto a la tradición tanto urbanística como un poco más también de costumbres relacionadas con el ocio ¿no? en la tradición artesanal nos encontramos una bueno pues un producto bueno una pieza un elemento fundamental de la indumentaria andalusí que se exporta que se exporta prácticamente pues por por Marruecos como por Túnez como por 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 Argelia es la chachilla ¿no? la chachilla era un bonete rojo de fieltro usado como hemos dicho antes en Alhándolo en el Magreb y que veremos como esta y otras prendas tradicionales perviven con igual o diferentes acepciones en varias poblaciones del Magreb ¿no? bueno no sé si lo habrán visto en alguna de las imágenes esa imagen pues es una de las torres de bueno un alminar de Testur una población de origen morisco ¿no? ahí vemos una de las mezquitas andalusíes de la ciudad de Bicerta la chachilla que bueno ese es el soco de la chachilla en Túnez ¿no? ahí vemos tener una imagen de soco de la chachilla que aunque hoy la chachilla es un elemento de indumentaria también tradicional podemos decir casi también folclórico nos deja de ser una de las señas de identidad de la indumentaria del atuendo tradicional y característico nacional de Túnez ¿no? bueno dejamos un lado a un lado la tradición artesanal porque claro no nos va a dar tiempo pero si hay cosas muy curiosas como por ejemplo esos limones incurtidos en el ámbito alimenticio ¿no? en los tratados gastronómicos de época almohades pues algunos digamos autores nos hablan de la forma agrónomo y también autores gastrónomos nos cuentan la forma de encurtir y de conservar los limones y que bueno y aquí vemos una imagen que he cogido así aleatoriamente de cocina argelina y que exactamente igual la forma de encurtir y la forma de conservarlo a la que aparecía los tratados medievales y que sin duda alguna da un sabor característico desde los tallines de pollo hasta los cuscús y otros platos tan sabrosos ¿no? bueno los famosos cuernos de gacela que lo vemos por aquí también creo que anda por aquí tan característicos en estas fechas como el ramadán que se conocen con el término cas valgasal cuernos de gacela medialunas del islán nos encontramos con distintos términos o la shubakilla también muy característica en este momento festivo que tiene su símil en el pestiño andaluz y sobre todo en las zonas occidentales de Andalucía en el ámbito de las músicas la herencia musical andalusí es un verdadero fenómeno transcultural en evolución y dividido en un pues un heterogéneo abanico de escuelas y composiciones cancioneros estilos tanto en el Magres como Oriente Medio gracias a la transmisión de poetas de místicos y de músicos La Muachach es un poema histrófico de doble vuelta fue creada por el Ciego de Cabra una composición medieval que fue perfeccionándose y que se llegó a exportar a otras áreas del islam y que alcanzó su edad de oro con el Ciego de Tudela Im Labana Im Sur e Im Sahal en el siglo XIII Im Sahal venía de Sevilla era de bueno en un principio era judío después se convirtió al islam y con motivo de la conquista de Castilla del Valle del Guadalquivir se vio obligado a migrar y Im Sahal es muy bien recibido aquí en Ceuta aquí pasó el resto de sus días y por tanto aquí produjo quizás su parte más literaria más profunda aquí se enamoró de un joven llamado Muhammad al que le dedicó una casa y de varios muasajas y es verdad que en vida incluso fue conocido como el poeta de las gentes del Andaluz y aunque su poesía era muy popular también pululaba por ámbitos cortesanos sus estrofas trascendieron al pueblo llano con dichos hasta propias viales y eran tiempos en los que Marruecos la música andalusí en el siglo XIII ya estaba muy asentada de hecho cuando algunas orquestas sobre todo la de Tetuán la de Tetuán recoge muchas muasajas andalusías y las nubas que es la forma poético-musical clásica más conocida pues también podremos escuchar parte de los versos de Misajal la verdad es que cuando las orquestas de Marruecos entonan los acordes de las variantes de la música andalusí no están haciendo sino creemos un ejercicio de esta poniendo en valor el legado depositado por siglos de intercambios humanos posos de la herencia compartida pero no solo lo logran o no se logran con las músicas cortesanas sino que cada vez que suenan o se entonan los cégele o la muasaja pues se revive o se revive un poco el espíritu de esas cancioncillas andalusías andalusías populares que acabaron adaptándose a las lenguas dialectales en las regiones del norte de África y del próximo oriente músicas que hoy en día pues disfrutan sus habitantes comparten y defunden en festivales como el de Textur en Túnez en Tánger en Tetuán en Argel en Fez en Fez o en Usda haciendo de estos rituales una bandera y una seña de identidad además de prendas de mercancías de saberes de libros de copias y de códices de manuscritos llegaron a esta orilla pues se os llegó un patrimonio documental y bibliográfico que se heredó de generación en generación al menos desde el siglo XV el penúltimo capítulo de nuestro libro se adentra en dos ciudades marroquías muy cercanas Tetuán y Chefchauen marcadas por el denso patrimonio material e inmaterial preservado por sus gentes Tetuán tal y como se detalla y se deduce de los informes de justificación de su declaración la medina como patrimonio mundial de la UNESCO se puede considerar como una especie de ciudad andalusí viva de hecho en nuestro penúltimo capítulo tendremos la oportunidad de reconocer barrios arrabales mezquitas calles adarves y viviendas de las que asoman las voces de su heredero algunos con antropónimos castellanos conscientes y responsables de lo que representan y del deber innato de venerar a sus antepasados a través del legado de su memoria oral y de su archivo de incalculable valor estamos hablando de las familias Nigru Piro Sordo Torres Lucas Labbadi Blanco y un sinfisma de otras familias aparte de ellas en Rabat que también pueden ser objeto de un trabajo de investigación en un futuro el libro lo cerramos con un último capítulo sobre el ándalus como idea objeto paradigma de contemplación y evocación en la literatura y en la música la ciencia andalusí la arquitectura su historia sus gemires sus personajes sus poetas han sido en el siglo XX y siguen siendo hoy día objeto de paradigma y de inspiración de las artes árabes sobre todo últimamente las artes cinematográficas y las artes audiovisuales de hecho bueno aquí podemos ver pues las últimas imágenes en concreto Shawin aquí vemos un fotograma de una película que bueno Nasser Kemir que es uno de los directores más importantes de Túnez de origen morisco lleva al cine inspirándose en la obra El collar de la paloma Tim Hassen que ustedes no sé si conocerán que es un gran polígrafo que trata distintas materias en el siglo XI ¿no? precede a Berroes ¿no? y es uno de los grandes sabios del Andaluz ¿no? pues bueno este es uno de los fotogramas que les enseñaba y junto a esa a esa película hablamos también de de las teleseries de las teleseries que un sirio a ver perdonen es que esto no puedo pararlo exactamente Hatem Ali pues pues gozó de mucha de mucha trascendencia y popularidad como es Malocca el Tawai es decir la trilogía de los reinos de Taifa ¿no? hace como a ver hace como bueno él edita bueno él dirige teleseries entre los años 2002 y 2005 sobre los reinos de Taifa sobre Adderramán I sobre sobre los omeyas en Córdoba llamado primavera en Córdoba que se bueno que todas las noches de Ramadán pues se podía ver en por antenas parabólicas en distintas ciudades del ámbito islámico es decir desde Oriente Medio hasta el Madre bueno pues para ir culminando es importante recalcar que este trabajo no tendría sentido sin la base bibliográfica que lo sustenta los historiadores no inventamos nada es verdad que en este libro hay mucha parte de trabajo de campo y de digamos un poco de sociología vivida y de antropología y de sociología vivida pero sin una base referencial de antropología de historia de grandes historiadores de grandes antropólogos de grandes arabistas como Emilio García Gómez como Emilio González Perrín como Anguita Gás como George Marse como Pedro Martínez Montave como Julio Caro Baroja como Miquel de Palza como Antonio Domínguez Ortiz como María Jesús Viguera que tenemos la suerte de que no ha prologado como bien saben María Jesús Viguera es miembro de la Real Academia de la Historia y últimamente doctora honoris causa también por la Universidad de Granada sin duda alguna sin sin que esta gran catedrática de la Universidad con Plutense sin esa gran aportación pues no sabremos le debemos muchísimo tanto historiadores como arabistas pues gran parte de lo que es el conocimiento sobre desde los estudios de frontera hasta los reinos de Taefa y sobre todo la época califal a modo de broche final a mí me gustaría compartir una reflexión del profesor arabista Martínez Montave que recogemos en nuestro libro y dice así el hecho de que hablemos del Andaluz como algo que fue no significa en absoluto que haya dejado de ser o de existir como realidad histórico geográfica y política evidentemente al Andaluz se clausuró pero no se extinguió en la manera que éste siguió siendo objeto o paradigma de contemplación y de evocación cuando ese turaz esa herencia andaluzí sea histórica o poética aflora la superficie corre preferentemente como un río profundo e interior adquiere en su viaje valores y dimensiones emocionales en parte inconscientes y contradictorias connotaciones por tanto propias de una realidad que ha dejado de ser material y se sitúa a partir de ese momento en el universo de las ideas fin de la cita sin embargo para el gran historiador tetuaní Muhammad Benabud dada la dimensión universal de la cultura andalusí su continuidad fue asegurada después de su caso hasta tal punto que son los propios andalusíes amoriscos quienes explican y sostienen la autenticidad de dicha transmisión por tanto y tras estas dos grandes reflexiones espero y deseo que este libro si tienen la suerte de leerlo este legado de al andalus y de los moriscos trascendidos le ayuda a seguir la senda de quienes se fueron para siempre y también deseo que les permita comprender que hay una parte olvidada de nuestra identidad que sigue palpitando pues no demasiado lejos lo tenemos muy cerca aquí en este lado también en esta orilla en otros discursos de la península digo al otro lado del mar es que ahora estamos en este lado del mar y palpita aquí y palpita en toda esta extensión de occidente es decir desde el magre más occidental hasta el magre más oriental y palpita pues en ciudades en poblaciones en campos en las músicas en las devociones en las casas de un buen número de familias magrebíes con un camino que se ramificó y evolucionó pero que indisolublemente sigue y seguirá amarrado pese al paso de los siglos así que disfruten de la lectura gracias por venir a pesar de lo complicada que es la tarde y compartir evidentemente este rato esta hora escasa pues con nosotros muchísimas gracias como tenemos algunos minutos todavía tenemos unos ¿cuántos tiempo tenemos? 10 minutos más o menos sí ¿no? a mí me gustaría también hacer alguna reflexión también final en torno al libro que también parte de lo personal yo recuerdo cuando viajamos a Túnez hace ya un par de tiempos y dábamos clases de árabe en el Instituto Burguiba recibíamos 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 clases recuerdo que la clase en la que estábamos era el nombre era la de Inzaidun si preguntamos quién es Inzaidun seguramente nadie lo conozca incluso en Córdoba pues igual sí ¿no? efectivamente evidentemente es uno de los poetas líricos andalusíes más conocidos por la tormentosa relación que tuvo con Guadalada ¿no? que es una princesa mella ¿no? pero eso nos lleva también a hacernos una reflexión es decir cómo realmente todo ese legado cultural del Andaluz trasciende la otra orilla trasciende es valorado y es conocido y sin embargo tiene un profundo desconocimiento en España precisamente ¿no? y también nos lleva a hacer una reflexión ¿no? el hecho de que también como tú planteas en el libro frente a la visión de ese Al-Andalus que muere en el año 1492 tú planteas una visión totalmente opuesta es decir Al-Andalus no muere sino que Al-Andalus pervive precisamente en la memoria Al-Andalus evoluciona se ramifica pero evidentemente se extingue cronológicamente espacialmente pero sí da lugar a lo que es el concepto de memoria y por eso parafraseó tanto a Martínez Montavel ¿no? que es lo interesante de todo esto pero es muy importante también ese apunte no sé si si querías añadir algo más Antonio fundamentalmente reflexionar en torno al hecho de que porque incluso si analizamos la constitución marroquí precisamente la constitución marroquí en su preámbulo trata de rescatar y pone en valor la memoria andalusí como uno de los elementos constitutivos de su identidad cultural y es curioso poner en valor como en esta parte digamos del estrecho en la que se ha conservado esa herencia andalusí se percibe como algo positivo como algo que y sin embargo quizás en la en la península ¿no? todo ese aporte cultural positivo que fue del Andaluz parece como un periodo en cierta forma oculto ¿no? un periodo que queremos mantener esa memoria entonces me gustaría también tú cuál es tu opinión acerca de a qué crees que se debe ese olvido y por qué crees que es necesario rescatar digamos el espíritu del Andaluz ¿qué depositivo puede rescatar el espíritu del Andaluz? yo casi prefiero más que respondente si quería no quería olvidarme de Cédrico Corrientes porque en esta semana pasada fue ingresó como miembro de la Real Academia de la Lengua hizo un maravilloso discurso que está subido en la red que les invito a todos y a todas que lo descarguen y que lo lean porque no es complicado de leer a pesar de que la erudición de gran maestro Federico Corrientes es supina pero él precisamente hace yo casi para responderte esa pregunta casi remito al discurso de Federico Corrientes y creo que es mejor que él responda precisamente porque ese pose esa herencia andalusí a nivel sobre todo filológico a nivel lingüístico a veces se asimila de forma inconsciente y de una forma que creíamos que era bastante habitual y nos ha acompañado pese a la persecución de muchos siglos por la Inquisición y también por la pérdida de referentes y también por el paso del tiempo pues que de una forma u otra sigue inconsciente palpitando en nuestra memoria entonces por tanto casi que te respondo con esa invitación a la tesis de don Federico Corrientes ¿no? Sí que por finalizar si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para la la escritora o una reflexión en torno al libro Muy buenas tardes que felicitarte por todo lo que sea la unión cultural yo soy profesor de historia de historia del arte y sí que es cierto que a lo mejor la historiografía todavía toma el periodo de la España andalusí como algo quizás me lo traigo a las palabras de bueno Toma Ortega VI de no son ideas que poseemos sino de las que somos ¿no? Entonces a veces se ve como eso fue un periodo de la historia de España pero a veces que sale externo fuera de nuestro ser yo como profesor de horas de historia reivindico muchísimo esa parte de la historia de España como otras y de hecho mis alumnos se sorprenden cuando digo mis monarcas preferidos Alfonso X el Sabio Felipe II y al de Ramán III y se quedan a veces les choca y lo que sí que es cierto que yo sí que veo cada vez más por lo menos en Ceuta que sí se toma valor a la historia andalusí y a ese acervo cultural que nos une de hecho ya os enviaré una foto de un día de San Valentín que hicimos en mi centro escolar y ya de leer poemas amor de escritores españoles leímos precisamente los poemas de amor de Hinshans y de Hinshans del Collar de la Paloma que como no se puede leer literatura española partiendo de un que está en árabe pero claro está traducida pero es que nuestros niños muchos son bilingües y muchos están en escuelas colónicas que saben escribir entonces hicieron el hall del instituto lo rellenaron de poemas de amor escritos en árabe y en castellano y hubo un intercambio de lo que se da diariamente pero partiendo de una base histórica que forma parte de nuestros acervos no solo lingüístico cultural artístico y así que bueno simplemente el que acercar y tender puente es siempre mucho más positivo Muy bien Gracias David Interesante Nada, nada por lo que Buenas tardes Referente a esa reflexión me acuerdo de Llegas Mortier que fue director de ópera de las principales óperas europeas la última fue el Teatro Real de Madrid antes de morir de cáncer que se preguntaban que por qué después de haber estado en tantas óperas por qué vino a Madrid que era una ópera digamos menor él comentó que tenía gran curiosidad y interés por conocer más la historia de España y tras un año dio una entrevista en la que dijo que ahora entendía muchos de los problemas que tenía Europa y decía que hasta que Europa no asumiese todo el pasado del Andalus como algo propio y que no aceptase que el Renacimiento no empezó en Italia sino que empezó en el Andalus hasta entonces no seríamos capaces de seguir adelante es cierto que en la península el tema del Andalus se ve como algo como algo patrimonial pero que pertenece al pasado y sobre todo que está relacionado con algo material pero que sus usuarios ya no están allí aquí en Ceuta tenemos la ventaja y también el inconveniente de que no se ha interesado de un pasado sino también de un presente sin embargo ¿qué ocurre? hablabas también de discursos hay un discurso también recomiendo ese va a quedar para la historia es de nuestro presidente don Juan Jesús Vivas Laras en el Senado en Madrid se puede descargar del Senado hace unos años para agradecer la visita de una comisión del Senado relativo a las fronteras de la Unión Europea allí en Madrid más o menos dijo Ceuta es una ciudad pequeña marinera con una gran historia en la que estuvieron los fenicios también estuvieron los romanos los bizantinos los visigodos y en el siglo XV se desenmarcar a los portugueses nada más totalmente de acuerdo con sus planteamientos yo creo que necesitamos reivindicar como algo positivo como algo nuestro también el pasado andalusí no como algo que hay que amputar sino todo lo contrario como algo que hay que reivindicar y también coincido plenamente no podríamos entender el renacimiento sin esa precisamente continuidad en el pensamiento clásico que plantean precisamente Maimonides a De Rohe es inconcebible por lo tanto es cierto que también Al-Andalus tiene unos elementos también negativos también y también de intransigencia pero hay también que reivindicar precisamente ese Al-Andalus de tolerancia y también ese Al-Andalus también de convivencia entre culturas saquemos también una enseñanza positiva de esa experiencia histórica y reivindiquemoslo como algo propio intrínseco con esa historia de España no como algo amputado yo recomiendo también que se lean un artículo sobre precisamente llamado el mito del Andalus del profesor investigador Eduardo Manzano que deja un poco como un término medio de que tampoco exageremos el florecimiento hasta el punto de que caigamos en estereotipos en enseñaciones pero que tampoco sepultemos a los infiernos y amputemos lo que realmente forma parte también de nuestra historia entonces yo creo que es como una especie de término medio más imparcial muy imparcial y muy racional esa interpretación lo publicó del país hace pues yo creo que meses ¿no? entonces se llama así el mito del Andalus no yo me introduí un poco porque al filo Carlos decía hombre yo creo que sería injusto yo creo que esta ciudad y las instituciones y las instituciones culturales de esta ciudad sí que tienen muy presente ese legado ¿no? esta biblioteca es un ejemplo claro hemos rescatado creo que es evidente no solo esta biblioteca y no entro ya en lo que el presidente dijo que nada más no conozco el discurso sino pero sí creo que desde hace ya muchos años esta ciudad está recuperando de una forma además clara, positiva todo ese legado ¿no? la está recuperando a través de instituciones como el Instituto Ciutie sin duda a través de las actividades culturales que se programan y se está haciendo el libro se han hecho libros magníficos intentando ayudar en ese camino con becas de investigación con una fundación que está encima del tema y desde luego quizás no sea todo lo que debamos hacer no lo sé pero creo que sí ha habido un esfuerzo importante de recuperación de ese pasado no solo andaluz sino también musulmán de la ciudad y de nuestro contexto histórico y en ese sentido yo no siento ningún tipo de 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 menoscabo en esa tarea ¿no? creo que se ha hecho y se ha hecho quizás en un pasado de esta ciudad no vivía en ese entorno pero yo creo que las tienen jóvenes de hace ya muchos años cuando han ido mucho son treinta por lo menos que yo recuerde están recuperando ese pasado esta casa es un claro ejemplo hace muy pocos días la misma silla que se sentaba hoy Virginia pues ha estado Bernabé López o ha estado Pedro Martínez Montave no hace mucho hace unos meses y podemos citar otros muchos arabistas y tal y otras personas que recuperan como tú mismo Carlos ese pasado ¿no? yo creo que el conjunto de las instituciones que es lo que al final debe quedar no las opiniones de unos o de otros o un discurso mejor o peor en un día u otro creo que el conjunto de las instituciones de esta ciudad independientemente de quien las gobierne etcétera que no hablo ya de gobiernos sino de instituciones está haciendo ese esfuerzo de una forma yo creo que importante además es palpable y aprovecho como nos están viendo en directo miles de personas aprovecho para que españoles conozcan Ceuta pero no solamente Ceuta sino Melilla son dos grandes ciudades desconocidas y un paradigma de la interculturalidad con una idiosincrasia y una singularidad heterogénea y de mosaico cultural que si defendemos mucho esa convivencia cultural de Al-Ándalo y distintas culturas pues vengan ustedes a Ceuta y Melilla y verán precisamente cómo conviven y hay una simbiosis pues bueno de distintos credos ¿no? es decir de judíos musulmanes también hindúes ¿no? si mal no recuerdo ¿no? y la verdad es que no que no vengan como turistas sino que vengan también a convivir con los ceutíes y a convivir también con los melillenses porque evidentemente también también evidentemente son españoles y también aparte de hay que decir de que hay distintas lenguas en nuestra península aparte del español el catalán el euskera etcétera que también el árabe y el dialecto también árabe que se habla en Ceuta también es una lengua española ¿no? del territorio peninsular por lo tanto yo reivindico ¿eh? también la parte que creo que debe tocar ¿no? efectivamente yo también como conclusión creo que es importante ya que también estamos en Ceuta poner en valor precisamente ese modelo que va más allá de lo multicultural se transforma en intercultural en la medida en que hay una interacción clara entre todas las comunidades y donde se ve precisamente esa convivencia como algo natural y es ese modelo también de convivencia que también perfectamente puede y también tiene que ser también exportado no solamente a la península sino también a Europa ¿no? como referente de convivencia y de que es posible perfectamente la convivencia entre las diferentes culturas y religiones ¿no? y ya sin más porque también tenemos otra presentación en cierne agradecer también de nuevo a la ciudad autónoma de Ceuta su acogida su interés también porque estuviéramos aquí presentando este libro que también tiene mucho de pensamiento positivo y de visión positiva de esa convivencia que deseamos y que proyectamos también a la fundación para mi convivencia también por su grata acogida a la autora del libro como no a Virginia Luque Gallego también por su pasión también por la temática y esperemos que pronto también podamos tener otro libro que podamos presentar aquí en Ceuta muchas gracias también a todos vosotros al público por estar aquí por acogernos en esta magnífica biblioteca hay unos minutos al menos para que firme los libros de la gente que quiera la gente que quiera